¡Suscríbete al canal! Es un objeto místico de enorme poder que regala puntos de valor y puntos de logro, porque si te acercas a él, yo ya lo tengo en logro, si te acercas a él sin tener el logro, te sale un Papá Noel inmenso en un gato volador y te dice, ¿qué haces aquí tío? Y te da 30.000 puntos de valor gratuitos, con los cuales te puedes equipar y comprar a Eonax, que es la montura que estoy montando, por definición. Y luego se va aquí a través de esta puerta invisible, como podéis ver el suelo bajo la puerta es bastante bonito. Por supuesto, la muralla, que diga, es una muralla preciosa, pero invisible. Y es así de bonita. ¡Oh, ha aparecido! ¡Oh, qué pena! Que es exaltado, simplemente haciendo quests de estas, así que a ver qué me dice. ¡Inserción! Ylander, tú nos vendrás fenomenal. Sabemos dónde ha escondido la alianza a la campana divina. Ya hemos insertado a un agente en territorio enemigo. Solo necesitamos que le ayudes a llevar a cabo su misión. Reacoge tus cosas, Ylander. Partes hacia Darnassus. ¡Sí, señor! Utiliza el portal de los Atracasol del punto de dominio para teletransportarte a Darnassus. ¡Así mola! ¡Uh, aquí está! ¡Aquí está el portal! Muy bien, poderío. Y... Vamos allá. ¿Quién eres? Maga de Lunar Agenta. ¡Adelante! ¡A Darnassus! ¡A pescar! Bueno, hacemos una raid. A pescar en Darnassus. Esos árbitros molaban siempre. Música tenebrosa de fondo. Porque hacemos cosas tenebrosas. ¡Hostia! ¿Dónde estamos? ¡Ey! Mapa negro. Estamos en medio del árbol este. ¿Cómo se llama el árbol? Teldrassil. Yo no me acuerdo siquiera. ¡Oh, qué recuerdos! Mi primer personaje del juego era un elfo nocturno. Así que esta era mi primera zona. Y la música esta me trae muchos recuerdos. A ver qué me dices. Fanlyr. Ylander, me alegro de que Naldgrim te elegiera a ti. La horda ha trabajado mucho para traerte hasta aquí sin activar las trampas de Hyla. ¿Qué hace Hyla en Darnassus? Eso es lo único que no entiendo. Mantener ilusiones tan cerca de Darnassus. Es considerablemente caro. Además, los Atracasol de Dalaran están poniendo en peligro su neutralidad al ayudar a la orden de esta operación. En otras palabras, solo esperamos lo mejor de ti. Y me da 10 horas. Gracias, tío. La campana divina está en la ciudad. No queremos montar una escena. Solo queremos artefacto. Quiero que busques una forma de entrar sin que te descubran. Eso significa que no puedes utilizar monturas, ni volar, ni luchar. Yo te puedo ayudar. Te volveré invisible con... Pedazo de ayuda. Yo te puedo ayudar. Te volveré invisible. Pero tienes que entrar sin que te vean, ¿eh? Pero tú serás invisible. Te volveré invisible con magia para que puedas moverte en sigilo. También te daré un talismán que podrás utilizar para volver aquí si te metes en líos. Ahora, ve a Tailandia. Encuentra la campana y... Atátela para teletransportártela de vuelta conmigo. Contigo. Encuentra la campana divina. Puedes utilizar el talismán, bla, 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 bla. ¿Estás listo para entrar? Espera, ¿puedo salir de aquí? O esto es sólido. Puedo salir de aquí. Pero es una ilusión. Uh, y no se ve nada de lo que hay dentro. Uh, tenebrosillo. Encuentra la campana divina. A ver, ¿qué dice? Sí. Aléjate de los guardias. Este hechizo te ocultará de los ojos de los elfos de la noche. Pero aún así deberás mantener las distancias. Si te metes en líos, aquí podrás ponerte a salvo. ¿Qué es esto? Ah, es el talismán. Reutilización un minuto. Pues venga, vamos a infiltrarlos en Darnassus. Por suerte, conozco la ciudad bastante bien. Ya digo que mi primer personaje era un elfo de la noche. Así que sé cómo entrar ahí sin que me vean. Que es básicamente yendo por aquí. Por el lado. Hostia, ahora han puesto guardias. Retirado, no sé cómo entrar ahí. Nada, que va. Voy a entrar sin problema. En realidad, soy invisible, tío. No hay ningún problema en entrar ahí. Creo que podré dar la vuelta por ahí arriba. Seguramente no habrá ningún guardia por esta parte. Los habrán puesto solo para joder a los listillos como yo. Pero hay fuegos fatuos por ahí. No creo que supongan un gran problema. Porque son fuegos fatuos que me pueden hacer sin nivel 1. Y efectivamente, aquí no hay ningún guardia. Y parece que esto estuviera hecho desde siempre para esta misión. Impresionante. Y eso que lleva aquí desde el juego original. No es que lo hayan puesto ahora de repente para esta quest. Esto estaba así siempre. No ha cambiado en lo más mínimo. A ver, ¿cómo puedo bajar de aquí sin hacerme mucho? ¡Hostias! Casi caigo ahí. Pues bajo por aquí. Tío, no sé ni para qué subo. Bajo directamente y ya está. A las monturas hay diferentes maneras de conseguirlas, ¿no? Lo siento, no te voy a contestar ahora al taír. Porque estoy ocupado haciendo cosas raras. Yendo por el cementerio de los elfos de la noche, por ejemplo. Mira, adiviné dónde está la campana divina. No sé por qué iba en esta dirección. Pero aparentemente lo hice bien. Me acuerdo que con mi primer personaje. Me había metido aquí por primera vez a Darnassus. La capital de mi nación por aquel entonces. Y he estado buscando un lugar para crear esta misma guild. Pero en esa versión ya no existe. Porque ese personaje tampoco existe. Me temo, también se ha llamado Bylander. Era un elfo nocturno guerrero. Y encontré que sí. El segundo de mandat está ahí arriba. No sé por qué está tan lejos. Ni por qué está tan escondido. No sé si hay elfos. Pero si no, no lo encontré. Hasta dar un montón de vueltas. Por aquí, la verdad. ¿Esto es la subasta? Ya no me acuerdo. Tiene toda la pinta de ser la subasta. No, es una posada. Hay una elfa de la noche. Nivel 17 aquí. Se llama Nuria. Y es de otro servidor, aparentemente. Es de Mina Onda. Porque, vamos. ¿Quién va a estar en Darnassus? En Tirant. Nadie, en realidad. Porque... ¿Para qué? Darnassus es una ciudad muerta. Más o menos como Luna Argenta, de hecho. Hostia, pasar por aquí será bastante chungo. Seguro que veo. Hay panteras y cosas. Intentaré pasar por aquí. A ver si me ven. Creo que no me tienen que ver. Sepof, he pasado sin problema. Soy muy listo. Soy un felino muy listo. Los gatos somos así de guays. Han puesto más guardias. Porque normalmente no hay tantas elfas por aquí. Me rodeando. Me rodeando. Sí, me acuerdo que también he pasado por aquí buscando los instructores de profesión. Que no los encontraba tampoco sin ayuda de los guardias. A los cuales no sabía que se podía preguntar siquiera. No sé si se podía preguntar por aquel entonces. Pero daba vueltas por ahí sin rumbo preestablecido. Y simplemente intentaba toparme con lo que busco. Y de hecho me he topado con lo que buscaba al final. Enclavo escenario. Que no ha cambiado para nada desde el principio de los tiempos. Así de vagos son. Y tengo miedo de que me vean estos tipos si me acerco demasiado. Por suerte tengo el círculo rojo de la muerte que me enseña. Y la campana divina se supone que está aquí dentro. Allá abajo de hecho. ¿Sí? Sí. Puede que esté arriba. Encuéntralo en clave escenario. Sí, me ha costado mucho. Aquí dentro supongo que tendré que luchar o algo así. Además tengo temporizador. Si no lo hago en menos de media hora no lo conseguiré. Uuuh, tenebrosillo. A ver, aquí hay guardias. ¿Cómo los esquivo a estos? ¿Tengo que saltar? Probablemente. Y aquí está la campana divina. La hostia. Joder, así de repente encuentro la campana divina. Una cosa enorme que estos han metido aquí de alguna manera. Aunque es más grande que el agujero donde lo han metido. Pero por otra parte voy a sacarla yo. No era similar. Así. Afuera. Pzzum. No me digas que esto era toda la operación de Arnasos. Y que no hay que hacer nada más. Porque yo me esperaba bastante más. Me esperaba un asalto en todo arreglado. Y de hecho le fue de sangre. Sabía que podía contar contigo. Salgamos de este maldito árbol. Este portal que está a mi lado te volverá sano. Y salvo al punto de dominio. Debo eliminar nuestro rastro un poco antes de irnos. Para evitar que Valiente descubra que estamos involucrados. Informe de tu éxito a Nazgrim en el punto de dominio. Pues vaya tío. Pedazo de quest ¿no? Yo me esperaba algo ahí super guay. Operación de Arnasos. Esperaba un asalto. Cantó los orcos ahí matando elfos. Bueno al final simplemente te infiltras. No matas a nadie. Pero bueno. Es un paseo bonito por el árbol. Supongo. Supongo que. Valió la pena mis cuatro minutos de mi vida. Has encontrado la campana. ¿Y dónde está ahora? Y Fanley la teletransportó a la norgenta para estudiarla como se ordenaba. La horda hará un buen uso de ello. Hoy has rendido un gran servicio a la horda. Loctar compañero. Victoria dijo. Loctar hogar es victoria o muerte. Loctar supongo que es victoria. Completar. Operación de Arnasos completada. Y solo me quedan dos más. ¿Verdad? A ver. Misiones. Pandaria. Y. 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 Dos más. La pulga de Galarán y aliento de la sombra tenebrosa. No tengo ni idea de a qué va la última quest. Y no me esponíais por favor. Si alguien lo sabe. La pulga de Galarán ya me imagino que va ahí. Básicamente los Atracasol acaban de decir que ya no son neutrales. Pues. A la mierda los Atracasol de Galarán ¿no? Algo así. Pero bueno. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de la historia de 5.1. Como siempre. Desde el like favorito y suscribiros a mi canal. Quedan dos capítulos más. Y luego esperaremos atentamente la 5.2. Hasta la próxima.